Hola a todos, soy Fernando Girón, Marketing Manager para UPM RafaTac y estamos en el primer día de PackExpo. Aquí lo que estamos mostrando es la necesidad de añadir más información en contenedores donde no tenemos mucha superficie para mostrar el tipo de producto, el tipo de componentes y químicos que contienen todos estos productos y a veces es muy obligado, dependiendo de qué país y qué legislaciones, poner mucha información. Lo que estamos viendo en muchas otras regiones, por ejemplo en China, es que se puede conseguir añadiendo un pequeño código QR para que el consumidor pueda escanearlo y de esta forma obtener la información que es muy imposible, es muy difícil imprimirla y tenerla toda en el contenedor. Aquí tenemos dos soluciones sustentables en el área de etiquetas fílmicas. Aquí a la izquierda son etiquetas que tienen el adhesivo wash off. Esto lo que permite es el reciclaje de los contenedores y botellas de PET. ¿Qué quiere decir? Que la etiqueta, cuando pasa por el proceso de reciclaje, se separa completamente del envase de PET. Lo que permite entonces es que las láminas de PET estén totalmente limpias, sin etiquetas, sin contaminación de la tinta y eso lo que permite que se pueda fabricar de nuevo contenedores de PET totalmente transparentes sin ningún tipo de problema. En este caso, las etiquetas son de PET y provienen de este proceso de reciclaje. Es un material PET 90% reciclado. Es decir, lo que se saca del reciclaje de PET lo utilizamos también, parte de ello, para hacer etiquetas y que pueden ir a envases de vidrio, de aluminio como las latas o incluso también en contenedores PET. ¡Gracias!